La promesa del perdón Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Tiene el vino y pan Su corazón Cuando Señor tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges mi vida En mi oración El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Su corazón Y en el vino y pan Su corazón Y en el vino y pan Y en el vino y pan Y en el vino y pan